Luego de que Doña Maricruz Nájera realizara la denuncia pública en las redes sociales y con las autoridades correspondientes del atentado que sufriera la noche del pasado 4 de septiembre en su domicilio, en donde en varias ocasiones hicieran detonaciones de arma de fuego, refiere que las autoridades tienen detenido a uno de los responsables de dicha agresión. Y yo lo digo es un atentado porque pues dispararon un arma de fuego hasta afuera de mi domicilio que iba dirigido hacia mi domicilio y ahorita pues hay un detenido, vamos a ver cómo se van a dar las cosas porque yo lo he dicho y no tengo miedo para decirlo. Llevo cinco años luchando por el feminicidio de mi hija y yo siento que esto sí fue un ataque directo hacia mí. En una visita que realizó el mandatario estatal Rutilio Escandón a la colonia Las Granjas, tuvo un diálogo con la agraviada, en donde se comprometió a apoyarla con su seguridad. Me encontré al señor gobernador en mi colonia Las Granjas, yo lo saludé y le recordé que yo soy mamá de Carla Yesenia, madre víctima de feminicidio y que tuve un atentado el día de ayer, así se lo dije yo. Gobernador, intentaron matarme en mi domicilio, ya me dijo no te preocupes, te voy a ayudar, se te van a dar todas las medidas. Entonces quiero creer que el señor gobernador está haciendo todo para que no ocurra una desgracia, otra desgracia más en mi familia. Luego de este atentado, doña Maricruz junto con su familia refieren el miedo constante que tienen, por lo que han pensado en tener que salirse del domicilio en donde sufrieron esta agresión. Ya que no es la primera amenaza que han tenido desde que se convirtió en activista luego del asesinato de su hija Carla Velasco. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, informó que detuvieron en flagrancia a Irving N. por su presunta responsabilidad en el delito de amenazas cometidas en agravio de Maricruz N., quien fue detenido al intentar darse a la fuga. Sin embargo, los policías municipales quienes realizaban un recorrido preventivo en esa colonia lograron darle alcance y lo detuvieron. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y le fue asegurada un arma corta de fuego con la que supuestamente realizó las detonaciones. Esto yo sé que es un aviso, eso me está dando la pauta de que tengo que cuidarme, que tengo que, ahora sí, hasta emigrar de mi propia casa. Entonces, también yo creo que sería bueno que la Fiscalía ponga los ojos en mi persona de que sí, hay un atentado, estoy corriendo peligro, ahorita la libré, mañana no sabemos. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.